Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es una queca La queca es un platillo muy popular en la gastronomía internacional y uno de los que más variantes tiene alrededor del mundo Características de una queca La gastronomía varía en cada uno de los países del mundo así como también puede ser diferente en cada región dentro de una misma nación Esto se debe a que cada pueblo prepara un plato de comida según sus posibilidades y tradiciones culturales Es por ello que el turismo gastronómico es tan interesante pues es viable comer el mismo plato en diferentes sitios y estos cambiarán en algún aspecto o ingrediente ¿Cuál es el proceso de preparación de las quecas? Se prepara una mezcla con harina, ya sea de trigo o de maíz además de otros ingredientes necesarios Consiste en un alimento circular que también puede ser a base de patata Tiene forma de círculo y que no posee mucho grosor El proceso para hacer las tortillas de las quecas no es complicado puesto que solo requiere de unos simples pasos No obstante, el relleno del mismo es lo que puede alargar el tiempo de ejecución del procedimiento pero este es un elemento aparte Ingredientes comunes utilizados en la elaboración de las quecas Una quesadilla, panqueca, crepa o queca no requiere de muchos ingredientes En ese sentido, la mayoría de las recetas coinciden en los elementos que fungen como la base para crear la tortilla por lo que lo que tiende a variar es el relleno que se le añade además de las diferentes salsas, aderezos y toppings La tortilla requiere de los siguientes ingredientes según la receta estándar Cabe destacar que la cantidad puede variar según el número de tortillas que se requieran Harina, ya sea de trigo o de maíz Una pizca de sal Una taza de leche líquida o dos cucharadas de leche en polvo Mantequilla o en su defecto aceite vegetal Uno o dos huevos Azúcar, para las quecas dulces Polvo de hornear o levadura Opcional, dos cucharadas máximo Otros ingredientes populares son El relleno de las saladas Cebolla Tomate Lechuga Salsas Ya sea de ají, pico de gallo, mayonesa, etc. Requesón Para las dulces Fresas y ciruelas Chocolate o arequipe Leche condensada Melocotón Frutas confitadas Ojuelas de maíz dulces Sirop Pasos básicos para preparar unas deliciosas quecas caseras La receta estándar de las paquecas y las crepas Se parece al procedimiento que se utiliza para hacer una torta Aunque en ciertos momentos se diferencian Así que no es un proceso muy complicado Y se puede ejecutar en unos pocos minutos Lo primero que hay que hacer es buscar una taza o bol En donde se debe agregar la harina, el azúcar y el polvo de hornear Después comienza el primer momento de mezcla Una vez los ingredientes se integren Se agarra otro bol Donde es necesario verter la leche La mantequilla o aceite Además de los huevos Y se procede a mezclar de nuevo hasta unir los líquidos El tercer paso consiste en unir ambas mezclas Y volver a batir hasta que tome una consistencia semipecajosa No te preocupes si quedan grumos Ya que estos tienden a desaparecer al cocinarla Es importante resaltar que si tienes una licuadora El proceso es más corto Porque se agregan las dos mezclas allí Con la mezcla lista Enciende la hornilla de la cocina Y coloca un sartén engrasado con mantequilla O aceite a fuego medio Después se debe comenzar a agregar la mezcla en la superficie Hasta que cubra toda la circunferencia del sartén Luego debes esperar que se cocine Hasta que comiencen a aparecer burbujas En la capa superior Lo que indica que es momento de voltear las tortillas El paso final es dejarlas Hasta que adquieran una tonalidad dorada Sin permitir que se quemen Así cuando tenga dicho color Se quitan del fuego y se sirven en un plato Si el video te sirvió de ayuda Déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante Para atraer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós